Para dar impulso a las diferentes representaciones artísticas de los municipios del Estado, el Instituto Estatal de Cultura lleva a cabo el programa Red de Cultura en Movimiento, en el que los municipios realizan intercambios de sus exponentes para darlos a conocer. La directora del Instituto Estatal de Cultura, Adriana Camarena de Obeso, explicó que en ocasiones las agrupaciones municipales dependían de lo que el instituto les aportaba. Sin embargo, con estos circuitos de cultura y memoria, se han dado a conocer muchos grupos que ahora se mueven en todo el Estado, lo que ha enriquecido la creación y la oferta. Nosotros hemos desarrollado un programa que justamente da en el clavo con lo que tú estás diciendo, se llama Red de Cultura en Movimiento. Esto lo que busca es que cada municipio primeramente identifique sus valores artísticos, porque es curioso, a veces no sabes que en tu municipio tienes a un grupo de música o a gente que está dedicada al ballet folclórico, o tienes a algún gente que pinta. Entonces hicimos todo un primer trabajo para detectar los valores. Después de eso, hemos trabajado en crear circuitos, circuitos de intercambio, que nos han funcionado muy bien. Ahorita están ya dando muchos frutos, que se reúnen varios municipios y se intercambian sus valores artísticos. El grupo de música de Tarandacuao se va a Jerecuaro y Jerecuaro lo manda a Coromeo, Coromeo lo manda a Talimoro, en fin, hacemos circuitos y eso ha potenciado muchísimo el trabajo artístico. En cuanto a la importancia de Celaya en la cultura estatal, resaltó que el municipio tiene una importante representación en narración oral, la creación de artesanías, títeres, la pintura, así como por sus museos, entre los que destaca el Museo de Arte Octavio Ocampo, que es de los más importantes de Guanajuato y del país. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.